La Agencia Reuters La Agencia Reuters La Agencia Reuters La Agencia Reuters Yo creo que tenía razón Un hombre de fachada imponente Que guardaba su ternura muy adentro Los colegas le decían Eres un lobo estepario No tienes amigo Un maestro que por su marcada personalidad Dejó un espacio vacío Y por eso se hizo Inolvidable Como buen español José María Navasal era un periodista de esos Que hacen escuela Reflexionaba y a la vez Sabía narrar la noticia De modo que capturaba al espectador Quienes tuvimos la suerte de conocerlo Siempre supimos que detrás de su pipa Y su aire solemne Se hallaba una persona amable Y tolerante Esa seriedad que transmitía Se debía también a que era un tipo Trabajólico Un incansable amante de su profesión Pero fue muy hábil Para separar trabajo y familia Cosa que no siempre es posible Si en el periódico o en el canal Era un hombre terco Inquebrantable En casa fue Un marido ejemplar Aficionado a la lectura Y al bridge No sé Sentimos como un par de soledades Así Fue una cosa increíble Y tuve que hacer Una historia Para convencer a mi madre De que lo conocía A José María Desde hacía muchos meses Que lo pasa que no le había dicho Porque si no No me autoriza a casarme De esta forma En 1940 Parecía que ya había planificado Toda su vida Y la de Marina también Yo diría Que fuimos En parte yo A la sombra de él Y él a veces A la sombra mía Porque resulta Que yo era más popular Porque la revista Crane Yo estuve 14 años en el Crane La revista Crane Y los artistas Y viajar Y ir a los estudios de cine Y qué sé yo Me hacían muy popular a mí Y además Yo aparecía en foto En la revista El no Solitario De mal carácter Y con estados De ánimo cambiantes Probablemente José María Navasal No habría llegado a ser Un gran periodista Sin el apoyo de Marina Quien fue la razón De su vida Juntos Protagonizaron Una de las más bellas Historias de amor De las que se tenga memoria En este país Eran Eran inseparables Chile ha sido un país Muy bueno conmigo Porque no solamente Me dio la oportunidad De tener una segunda En realidad Una tercera paz Que la segunda fue Cuba Sino porque me dio Marina Vivían El uno para el otro Él decía que Como habían pololeado Tan poco Todos los años De casado Los estaban dedicando A conocerse Y parece que era cierto Porque siempre Se los veía riendo Muy entretenidos Los dos Como si se acabaran De enamorar Y él Todas las frases Las iniciaba Como Marina Y yo Él la consideraba Constantemente Estaba Muy presente En su vida Y me encantaba La relación Que tenían entre ellos Porque Él de repente Refunjuñaba Y estaba molesto Y llegaba Marina Y era como un bálsamo Y él se apoyaba Mucho en ella Ella le daba Mucha estabilidad Yo creo Él siempre decía Que Marina Su señora Era lo más importante Yo creo que adoraba A sus hijos Sin duda alguna Obvio, ¿no? Pero Marina Era como su otro yo Como él Como que dividía Su ser En dos personas José María Navasal Y ella Y no podía vivir sin ella En 1969 José María Navasal Era un respetado Y conocido periodista De los de antaño Que se habían formado En el rigor De la profesión Era duro En sus reflexiones Él era muy Era bastante tajante Lo que lo hacía parecer Con una persona Implacable De repente Y no lo era Era tremendamente sensible Pero parece que consideraba Su deber Decir La verdad Siempre Y a veces Entonces Para quienes no lo conocían bien Sonaba duro Era un hombre Siempre aferrado a su pipa Chupando la pipa Tenía su personalidad A él no le gustaba Que lo pasaran a llevar Ni que lo atropellaran O que se le interrumpiera Cuando pasó su boleta De honorario Llamó por teléfono Y le dijeron No, no está listo el cheque Entonces Se enojó y renunció Dijo No, yo no La condición que pongo Es no hablar con contadores Yo no hablo con contadores Era un poco intransigente Jaime Celedón Publicista y actor Invita al analista internacional A participar en el programa A esta hora se improvisa De Canal 13 Yo elegí un grupo de periodistas Que fueran muy expertos Para el primer panel Porque era un programa periodístico Fundamentalmente Entonces no me ocupo duda De llamar a José María Para que hiciera toda la parte Del enfoque semanal De lo que estaba pasando En el mundo A esta hora se improvisa Fue El fiel reflejo De la efervescencia política Que se vivía En el Chile De esos años En su silla Se sentaron Los más prominentes políticos Tanto de izquierda Como de derecha Y hubo debates Memorables Un hombre muy serio Muy documentado Yo diría En algunos casos Erudito Era una especie De biblioteca ambulante Porque tenía Una precisión Y una memoria Para los nombres Las ciudades Los países Los años Las fechas Y muy serio Y muy serio En el sentido No que no tuviera sentido El humor Sino que muy responsable Tenía una memoria Repito Privilegiada Nos pidió Sí En una oportunidad Que si se equivocaba En alguna fecha O en algún personaje No se lo dijéramos En cámara Porque entonces Iba a perder Esa sensación De invulnerable Que tenía Así que por favor Que no lo dijéramos No fue pulano O no fue el 14 de febrero Sino el 28 de marzo Pero la verdad Que no se equivocaba nunca Era una persona nerviosa Y de relativamente Mal genio Y un conversador Que no le gustaba Que uno se fuera Por las ramas Sino que Si uno empezaba A dar una explicación Un poco larga Él luego interrumpía Decía No, no, no Pero vamos Esto es lo que me interesa a mí En este contexto De descalificaciones mutuas De amenazas veladas Y llamados a la revolución Navasal nunca perdió La compostura Fue aquí Donde selló Para siempre Su fama De periodista Imperturbable Y equilibrado Pero todo Tenía un límite Un día Domingo El programa Viva en vivo En la noche Me llamó Tito Moon Que me fuera urgente A su casa Y fui a su casa A la hora de almuerzo Y me dijo Oye Yo te quiero decir una cosa Yo no soporto Navasal ¿Cómo? No soporto Navasal Con esa erudición Y ese tono Y esa facha Yo no, no No lo puedo ver Bueno ¿Y qué quieres decir? Hoy día Yo lo voy a corregir Bueno Bueno Haz tú lo que quieras Y estábamos en el programa Y se tocó el tema La Guardia Suiza Entonces Navasal Empezó a explicar Cómo se había fundado La Guardia Suiza Cuáles eran los sistemas De trabajo Que tenían en el Vaticano Y de repente dijo Y la Guardia Suiza Que la forman 127 personas Y Tito Moon dice 126 Navasal se orientó Lo miró 127 personas 126 Vale Dijo Qué curioso Yo tengo muy claro Que son 127 Es que uno se murió anoche Dijo Ah Si se murió anoche Entonces 126 Y yo sabía Lo que estaba haciendo Por eso yo no pude aguantar la risa Y al término del programa Le dije a Navasal Y Navasal se enojó con Moon Y durante un tiempo prolongado Nos hablaron Yo soy periodista de corazón De vocación Antes que hubiera colegio Antes que hubiera escuela Estábamos ya Marín y yo como periodistas Él se retiró del programa Con una frase Que no olvido Yo no he venido a este programa Ni a ofender Ni a que me ofendan Porque el programa de Tertulia Por desgracia Igual que Chile Se transformó En una barricada Que como todas las cosas buenas Se terminan Ese es el problema Al poco tiempo Se convirtió en El Analista internacional De Tele13 En el Tele13 De entonces Navasal tenía el tiempo suficiente Para explayarse Sobre el acontecer mundial Integraba un panel De especialistas Que permanecían sentados Durante todo el noticiero Esperando su turno Para hablar Su gran virtud En este periodo Fue acercar El tema internacional A la gente común Tal como ya lo había hecho Años atrás Con Juan Pérez Mira al mundo Era muy claro Y entendía muy bien Lo que estaba pasando Muy buenas noches Hoy Vamos a hablar con ustedes De cordones Esta palabra Que estuvo muy de actualidad En otros tiempos Sigue teniendo vigencia Aunque un significado Enteramente distinto Existe aún Alrededor de la ciudad de Santiago Un cordón De extrema miseria Formado Por los llamados Campamentos en tránsito Por las poblaciones marginales Hay 547 De estos campamentos Y en ellos Alojan 136.012 familias Con un total De 616.866 personas Alrededor de la quinta parte De la población de Santiago En condiciones Subhumanas Se habló mucho De ayudarlos Se hizo poco Gracias a sus apariciones televisivas Navasal abandonó El anonimato Que le daba la pluma Hubo tres periodos En esto Primer periodo Yo era el marido de Marina Marina salía en el crán Fotografiada Con Por Newman Con Grace Kelly Con los más importantes Actores de esa época Y actrices Y yo Cuando llegaba A un ministerio Le decía a la secretaria Podría decirle al ministro Que Navasal lo espera Navasal ¿Usted es pariente de Marina? Esa era la primera reacción La segunda reacción Entré hasta ahora Si improvisa Que fue En su momento dado El programa Más visto De Chile Lejos Fue un éxito enorme Entonces Marina Pasó a hacer La esposa mía A ella le veían Marina Ah usted está casada Con el Y finalmente Hicimos juntos Varios años El programa Almorzando Que lo hacíamos nosotros Todos los días de la semana Los dos juntos Y entonces nos convertimos En los Navasal Pero como llegó Formado profesionalmente A este medio Nunca se consideró A sí mismo Una estrella Ni menos como parte De la farándula Era un hombre serio Que no estaba Para esas cosas De hecho A mí me consta Que le ofrecían Hacer reclam O sea comerciales Y que nunca aceptó Hacer un comercial Porque consideraba Que era incompatible El vender un producto En televisión Con la credibilidad Y con la opinión personal Y eso lo mantuvo Hasta el final Él tomó el periodismo Más que como una profesión Como una cátedra Y sin ser pedante Para nada Cada vez que intervenía Era una lección Para muchos de nosotros En cuanto a Cómo hay que Enfocar la noticia Cómo hay que decirla Cómo hay que analizarla Y tenía la peculiaridad De que era muy objetivo O sea no tomaba partido Siendo un hombre Que obviamente Tenía una posición Personal en materia política A partir de 1969 José María Navasal Comienza una larga Y dilatada Relación profesional Con el Canal 13 Casa televisiva En la que permanecería Hasta poco antes De su muerte Como comentarista Como comentarista internacional Del canal Nuevamente le tocó Cubrir muchos Acontecimientos mundiales No había caso Había nacido para viajar El 11 de septiembre De 1973 Por ejemplo Se encontraba Junto a Marina En Israel Y ahí les tocó Vivir uno de los momentos Más amargos De su vida Ya que su hijo Joaquín Era un reconocido Simpatizante Del gobierno De la unidad popular No sabíamos nada De lo que pasaba En Chile Estábamos Con ganas de volver Pero No se podía No se podía entrar Al país Fue un momento Muy duro Al regresar a Chile En 1973 La familia Navasal Se dividió Joaquín El hijo mayor Partió a Argentina Debido a que tenía Un importante cargo En el diario De Izquierda Última Hora Esta situación Afectó mucho A José María Quien evitaba Comentar el tema En público Llevaba Por dentro Su sufrimiento Sadam José Ha decidido Jugársela Todo por todo Sintre Continuó Analizando Los avatares mundiales Desde su ya Consolidada tribuna En Tele3 Seguía siendo Un hombre serio Reservado Que no estaba Para frivolidades Como atender Por ejemplo A una simpática Chiquilla Que era hija De Marlene Arends Medallista Olímpica De jabalina Y en el examen De grado Había que prepararse En una En la parte Internacional Y yo me acuerdo Que lo llamé Por teléfono Y le pedí Don José María No sé si usted Se acuerda de mí Soy tal persona Me puede recibir Y me acuerdo Que me dijo Una cosa Que me marcó Profundamente Para después Mi carrera profesional Me dijo No sé si tengo ganas De perder tiempo Con usted Era muy directo Porque Usted es una persona Que me parece Me tinca Que por su situación En fin Nombró varias características No creo que se vaya a dedicar No creo que se vaya a esforzar En el periodismo Pero tuvo también Otras aficiones Escribió Por ejemplo La novela La tierra No es redonda Que tuvo buena crítica En los años 60 Y también Este libro De testimonios En donde relató Parte de los secretos De su carrera profesional Uno puede trabajar Muchos años Testimoniando la historia Viendo lo que ocurre Y explicándolo Pero basta Con un solo desliz Para que se quiebre La confianza Que tienen en uno Sondeos de la época Ubicaban a José María Navasal Como uno de los hombres Con mayor credibilidad Del país Y es que en la década Del 70 Ese edéjo cubano Con que relataba Las noticias Sonaba más neutral Y más objetivo Que nunca Pese a su declarado Anticomunismo Y anticastrismo Nunca dio señales De pertenecer A ninguna agrupación Política Y Se apasionaba De igual forma En describir Las pugnas políticas De Washington Como las del Politburo soviético Es por eso Que no debe haber sido Fácil convencerlo De que aceptara Realizar la idea Que tenía en mente El director De Canal 13 Don Eleodoro Rodríguez Mati Fue extraordinariamente Curioso Porque no se nos Habría ocurrido jamás Eleodoro nos llamó Y nos propuso A los dos Nos dijo Yo tengo esta idea De hacer este almorzando Que se hace en Buenos Aires Con una actriz Pero nosotros pensamos Que mejor con un matrimonio De periodista Y bueno Le dijimos nosotros En 1975 Salió al aire Almorzando Con los Navasal Un programa misceláneo De conversación En el que Marina Estaba a sus anchas José María En cambio Estuvo siempre Más alerta Preocupado De que el programa No se desviara De los temas importantes Nos ayudamos mucho Alguno al otro De repente Uno se enfermaba Y el otro Se hacía cargo Claro Porque todos los días Era tremendo Yo creo que ese fue Realmente un matrimonio Ejemplar Un matrimonio En la vida Y un matrimonio En el periodismo Tanto es así Que todos conocen Marina Como Marina Navasal Y Marina Es Marina De Navasal Ellos debían Mantenerse informados De muchos temas Ajenos incluso A sus especialidades Y tenían que aparecer Alegres Cada mediodía Marina lo disfrutaba Pero probablemente Esto terminó Por agobiar A José María Un hombre De difícil sonrisa Y habituado más A la soledad De una máquina De escribir Que a las luces Del estudio Metódico como era A fines de los 70 Comenzó a planificar Su retiro Yo tengo una enfermedad Mortal Que en mayor o menor La tenemos todos Cada día Soy un día más viejo Y eso no se detiene No hay No se ha encontrado Un antibiótico Para hablar de eso Con Marina Decidieron entonces Dejar el estrés Santiago Y se van A vivir A Viña del Mar Reduciendo Considerablemente Sus jornadas Laborales El regreso El regreso al poder De Boris Yeltsin Luego de una larga Enfermedad Y el temor occidental Ante una posible Alianza entre Rusia y China Fueron los últimos Acontecimientos mundiales Que José María Navasal Analizó en televisión Hace poco Había cumplido Los 80 años de edad Y con 56 En el cuerpo De incansable Trabajo periodístico Sentía que ya era El momento De retirarse Casi como una broma Del día De los inocentes Ese sábado 28 de diciembre Del año 1996 Los chilenos Quedamos Atónitos Viendo la despedida De uno de los Más grandes Periodistas Del siglo ¿Quién era realmente José María Navasal? José María Rafael Joaquín Modesto Isidro Ignacio Navasal González Fue el generoso Nombre que recibió Este niño Nacido en Madrid El 16 de junio De 1916 Su padre Joaquín Navasal Y de Mendiri Era un español De clase alta Bohemio Y aventurero Que se había casado Hacia pocos meses Con una rica Heredera cubana Doña Rosario González Fue el único Hijo De este matrimonio Binacional Que duraría Pocos meses Mientras su padre Viajaba por el mundo Su madre enfermó Y murió Antes que él Cumpliera Los dos años De vida Con su abuela Y una tía materna Iniciaría entonces Un largo viaje Que finalmente Lo traería A Chile Casi Por casualidad Pero antes Haría varias escalas Su infancia La pasó En la exclusiva Riviera francesa En Mónaco Y también en París Una ciudad Eslumbrante Que comenzaba A vivir los años Locos Después de la primera guerra De los europeos El pequeño Navasal Heredaría Varios idiomas Y el interés Por la cultura Universal De París Se traslada Junto a su tía A Cuba País donde Los González Eran aristócratas Dueños De una de las Principales Tabacaleras En la Habana Es matriculado En el exclusivo Colegio Jesuita Belén El mismo Donde pocos años Después Estudiaría Otro descendiente De españoles Fidel Castro Como mejor alumno De su promoción José María Es enviado A una high school Norteamericana En eso estaba Cuando Antes de cumplir Los 20 años Recibe Una extraña Carta Desde Chile Su padre A quien no conocía Quería verlo Urgentemente Lo mandó llamar Y él se vino Con la tía Estuvieron Algo así Como tres meses Juntos No se entendieron Para nada Empezó la guerra Civil de España Y el padre Dijo Nos vamos A España Entonces José María Que venía Con esta cosa Democrática De Estados Unidos No de Cuba Que había tenido Dictadura Sino que de Estados Unidos Le preguntó A qué lado A qué bando Si a la república O no El padre Le dio una bofetada Y le dijo Te quedas en Chile Porque yo me voy Ese fue el contacto De José María Con su padre Nunca más Volvió a ver A su padre Quien no le dejó Nada Salvo Un extraño País Por conocer Eran los años Treinta España se desangraba Por la guerra civil Y ya se presentía Un conflicto De proporciones En el mundo occidental Nunca más Abandonaría Nuestro país Sin embargo Los países De su infancia Le dejaron Para siempre Ese inconfundible Castellano Neutro Mezcla entre Cubano Y español En Santiago Se matriculó En la escuela De derecho De la universidad Católica Y para poder Pagar sus estudios Trabajó Escribiendo Frases publicitarias Para la radio Agricultura Tenía muy claro Por ejemplo Que no sería abogado Y abandonó Sus estudios A partir de ahora Se dedicaría 100% A la nueva pasión De su vida Para la cual No era necesario Estudiar Sino que simplemente Tener mucha vocación El periodismo Como hablaba Un perfecto inglés José María Obtuvo un buen empleo En la agencia Reuters Por aquel entonces Muy necesitada De profesionales idóneos A causa De la segunda guerra mundial El flujo Informativo De la guerra Era enorme Y este joven Periodista Se destacó De inmediato Como un hábil Intérprete De los fríos Mensajes En cable morse Que llegaban Del viejo continente Con profunda Vocación De comunicador Navasal Comprendió De inmediato Que había que buscar La manera De acercar Las noticias Internacionales Al lector Común y corriente Cosa difícil En un país Tan aislado Como era Chile Con ese decidido Propósito Ingresa A las últimas Noticias Su primera Columna Firmada Se llamó Juan Pérez Mira al mundo Dice Usted Que es un hombre De clase media Etcétera No Fíjese usted Está pasando Empezó la guerra La segunda guerra mundial En Europa Tú dice Y dice Bueno Y a mí ¿Qué? No Resulta Y entonces Él buscaba La relación Y esa fue La línea De él Hasta que Falleció Y sentó Las bases De un nuevo Enfoque Para los temas Mundiales Que antes Estaban reducidos A dos polos Opuestos Por un lado La mera reproducción De cables Mal traducidos Y por otro lado Las extensas crónicas De viajes Más cercanas A la literatura Que al periodismo Lo que hizo Navasal Entonces Fue algo tan sencillo Como difícil Explicar Lo inexplicable Que pasaba En el mundo Me impresionó Mucho Su extraordinaria Capacidad Para redactar Los editoriales Con rapidez Más o menos A las tres y media Cuatro de la tarde Él iba a una reunión De editores Con el director Del diario Y el resto Del cuerpo Ejecutivo Del Mercurio Regresaba Él con la tarea De hacer un editorial Sobre algún tema Específico Por ejemplo Sobre la muerte Del Che Guevara En esa época Me acuerdo Sobre la guerra Fría En fin Se instalaba En su máquina Que era una vieja Underwood Ponía su papel Escribía A toda velocidad Tiraba el papel Y partía de vuelta A la sala de dirección Y lo entregaba Y al día siguiente Yo miraba En Mercurio Una verdadera obra de arte Pero viajar Por el mundo Y despachar información Hacia Chile No era una tarea fácil En aquellos años Era un verdadero problema Para los enviados Al extranjero Había que ingeniárselas A como diera lugar Durante el Mundial De Brasil Por ejemplo José María Navasal Tuvo que ir Cada noche A las 3 de la mañana Al aeropuerto De Río de Janeiro A esperar Si alguien Por casualidad Viajaba Hacia Chile Vía Buenos Aires Esa era la forma Como llegaban Las crónicas De Pepe Navas A la sala De redacción De la revista Estadio El Mundial del 50 En Brasil Cuando se reanudaron Los mundiales Después de la guerra Designó el director A Navasal Causó sorpresa Porque era Especialista en tenis Y lo envió Especialmente Por su amplio dominio El inglés Para entenderse Con las delegaciones Extranjeras Así que cubrió Navasal El Mundial del 50 Bajo el seudónimo De Pepe Navas José María Navasal Desarrolló Una prolífica Y poco recordada Faceta Como periodista deportivo Señora ¿A usted le gusta el fútbol? Sí señor ¿Por qué le gusta el fútbol? Porque lo ha practicado Pero como espectador ¿Le gusta? Como espectador Sí Señor Señor Venga para acá No se vaya Mire la cámara ¿A usted le gusta el fútbol? Que mucho Muchísimo me gusta el fútbol ¿Por qué? Porque es un deporte De ciencia Un deporte popular Pues es un deporte de hombre De hombre Sí ¿Por qué se ríe usted? No señor No, a mí me gusta mucho Y porque creo que es un deporte En que participa todo el pueblo de Chile ¿Y usted es hincha de algún equipo? A mí me gustan los deportes populares Y yo soy hincha de la Universidad Católica Ah, pues ¿Usted cree que la Universidad Católica Es el equipo popular? Sí, yo creo que es el equipo popular Pero ahora no, ¿eh? En la época anterior Ahora no tanto ¿En la época suya? Sí, a usted lo había visto Yo antes en televisión Ah, me había visto Yo también a usted señor Sí Pero ¿Cómo se explica usted El fenómeno del hincha? ¿Qué es el hincha? Bueno, es un jugador frustrado muchas veces Y porque la gente necesita identificarse con algo Entonces se identifica con un equipo de fútbol Para tener alguna pasión Porque este es un país muy sin pasión Siempre con un estilo elegante y agudo Que lo distanciaba un poco Del tradicional reportero de cancha Escribía indistintamente de Roland Garros Y Wimbledon Como de espionaje Y pactos secretos entre potencias nucleares Estadio prestigiaba A quienes escribían en sus páginas ¿Y saben ustedes lo que hizo Navasal en aquella época? Siguió a Lucho Ayala Que es como seguir ahora a Marcelo Río A los 35 años Navasal ya era un destacado Y multifacético periodista De las últimas noticias Y la revista Estadio Pasó a El Mercurio La ruta lógica de ascenso periodístico En aquellos años En El Mercurio comienza a cimentar las bases De una sólida carrera de 47 años En la que llegaría a ser Jefe del área internacional Y posteriormente Jefe de los servicios informativos De todo el periódico Admiraba su facilidad para escribir Admiraba la facilidad periodística que tenía Para buscar la esencia De lo que quería decir Y remitirse a eso En sus comentarios Siempre había puntos precisos No divagaba No hacía lo que en periodismo se llama No sé si se llama todavía Se llamaba jaita en ese tiempo Era muy preciso Él exigía Y me exigía a mí personalmente Corroborar cada información En varias fuentes Me exigía al mismo tiempo No tirar nunca un comentario Sin tener el respaldo adecuado Paralelamente Su esposa Marina También había desarrollado Una exitosa carrera periodística Casi por casualidad Un día Fue buscar a su marido A las últimas noticias Y el director del diario Al verla Le ofreció trabajo de inmediato Y de ahí no paró más Y entre los dos Formaron la pareja de periodistas Más renombrada de la época Tuvieron dos hijos Joaquín y Jimena No hay dudas de que José María Fue un padre ejemplar Que se preocupó De darles lo mejor a ambos Sin embargo Ese excesivo afán Por planificarlo todo Le traería más de algún problema Muy estricto Además que Él tenía Extraordinariamente claro Qué es lo que teníamos nosotros Que hacer con nuestra vida El problema es que nunca nos preguntó ¿Qué pensábamos nosotros? A los 20 años José María Navasal Llega a Chile Se enamora profundamente De quien fue su pareja Tanto en su vida privada Como en lo que fue La pasión de su vida El periodismo Fue un profesional Que no tardó en ser reconocido Como el mejor periodista internacional Un maestro Para muchos Un cubano español Marcado por la guerra Que logró proyectarse En un país ajeno Al que hizo propio En una época En que pocos chilenos Se asomaban al exterior José María Navasal Fue un verdadero trotamundos Un periodista incansable Que estuvo en la mayoría De los conflictos bélicos del siglo Entre ellos Las guerras de Corea Camboya La guerra de los seis días Vietnam Y otros tantos Epicentros de la noticia mundial Le tocó entrevistar A grandes personalidades De la época Como los generales De Gaulle Y Eisenhower Los hermanos Kennedy Y a un Fidel Castro Recién asumido Por nombrar solo algunos A mediados de los años 50 Los Navasal Se sintieron Seducidos Con la idea De tener una empresa Propia En la que ambos Pudiesen trabajar Codo a codo Sin abandonar Sin abandonar sus respectivos empleos Crearon junto a Andrés Aburto Entonces Subdirector del diario ilustrado La agencia informativa Orbe El objetivo era Nutrir cada mañana Con noticias internacionales Y la pauta diaria A los medios del país Que pagaran por el servicio Que estaba dirigido Principalmente A las radios Con apenas 4 máquinas De escribir Un par de líneas telefónicas Y los mismos dueños Redactando las noticias En 1955 Comienzan a operar Mientras los Navasal Fueron sus dueños La agencia funcionó A las mil maravillas Salvo Por un pequeño detalle Ninguna radio pagaba El servicio Entonces Duró años Pero nos dábamos vuelta Apenas Apenas Y Cuando el gobierno Del presidente Frey Del otro presidente Frey Nos propusieron comprarla Nos dimos cuenta Que en realidad Como negocio No era No teníamos los medios Tampoco Como para Aumentarla Y hacerla más Más activa Así que la vendimos Pese al fracaso Económico De la agencia informativa Orbe Los Navasal Pudieron demostrar Que eran dos periodistas Emprendedores Capaces de levantar Una gran empresa De la nada En cuanto a la agencia Después de un tiempo Esta volvió A manos privadas Y sigue hasta Nuestros días Cumpliendo El mismo rol Para el que fue creada Entregar noticias De primera fuente A los diferentes medios Del país Navasal Estaba en Houston Cuando Neil Armstrong Piso la luna Al repasar su vida Antes de morir Consideró que esta Fue la noticia Más importante La más trascendental Que le tocó cubrir En sus 56 años De periodismo Es un tema Que yo pedí Que lo quería hacer yo Me lo dieron Y cubrí Yo creo que Eso es lo más importante Que yo he hecho En mi vida Acá el 20 de julio De 1969 Los lectores chilenos Leían con asombro Las increíbles anécdotas Que Navasal enviaba Desde los Estados Unidos Como el número De cafés y cigarrillos Consumidos En la base de la NASA O las dudas De los soviéticos De que todo fuera cierto Ya que creían Que el alunizaje Se había grabado En un estudio De Hollywood A diario entonces Debía relacionarse Con un sinnúmero De personas Lo que hacía Con un trato Amable Y deferente Sin embargo Nunca Pudo sacarse El estigma De ser un hombre Solitario De pocos amigos Su carácter fuerte Y su fama De sabelotodo Lo alejaba De las personas E incluso De algunos compañeros De profesión Metódico Hasta la exageración Todo lo planificaba Y contrariamente A los periodistas De aquel entonces No era trasnochador Como fuimos todos Él se acostaba Muy temprano Y leía Leía Y leía Para él El amigo de su vida Fue siempre un buen libro Por eso que era tan culto Tan erudito Y tenía las costumbres Inversas A las del periodismo De aquel entonces El periodismo Trasnochador No era hombre No era hombre de vida social Incluso en los viajes Periodísticos Cuando eran en grupo Me enviaban por el Mercurio O por el canal Decían Le decían Oye no puede ser Que te vayas a acostar temprano ¿No? Y así era No era Hombre de vida social Inexplicablemente El inmenso amor Que se tenían Les produjo Más de un problema Familiar Y la relación Con sus hijos Se resintió bastante Una relación Digamos Muy muy Simbiótica Entre ellos dos En que a ratos Con mi hermano Sentíamos Que nosotros Habíamos nacido Para cumplir Nomás con la humanidad Digamos De reponer Porque no necesariamente Había un espacio Para nosotros En esa unión Tan estrecha Eso es un hecho real O sea No hubo Una cosa Tan Vinculante Con nosotros Como fueron Entre ellos dos Y cuando El marido Y la mujer Están muy pendientes El uno El otro Y el otro Del uno Los hijos Quedan un poco En segundo plano Yo lo he sentido Después En el momento De vivirlo No me di cuenta Pero después Lo he sentido Pese a ser Un reconocido Hombre de mundo De ideas liberales Y hasta progresistas Puertas adentro Fue un padre Conservador Enchapado A la antigüe Las fiestas No estaban Contempladas Dentro del listado De las cosas Autorizadas Mi papá Sostenía Que todo aquel Que salía Después de las ocho De la noche De su casa Era un depravado Entonces Se acabó La discusión No más Como padre En Chile Él veía que Joaquaco Era un excelente Periodista No compartían Mucho Las mismas ideas Pero Nosotros somos Del periodo José María Y yo Éramos del periodo En que tú Podías tener Cualquier idea Política Y ser amigo Son el periodo Ese en que tú Te encontrabas De cualquier Sector político Y eras Compañero Y a ley Y vente A tomar un trago A la casa Esa cosa Siniestra De hoy en día De que Te ubican Por sectores Políticos No existían En la década De los 90 El mundo cambió Pero no solo En materias políticas O sociales A la televisión Llegó La feroz competencia Por el rating En este nuevo escenario Siempre contra el tiempo La figura señera De este comentarista Era la imagen De una televisión Con mucho contenido Pero insostenible Comercialmente hablando Según los entendidos En la materia En general La noticia internacional Corriente La limitan A un mínimo A mí me fueron cortando Yo había empezado Con 15 minutos Después con 8 Y ahora con 4 La televisión Hoy Lucha contra los segundos En esos tiempos Había Espacios Para la reflexión Para entregar Un análisis Para entregar Conceptos en televisión Y están haciendo falta Frente a lo difícil Que es el tema internacional Finalmente Llegó la despedida Visiblemente emocionado El 28 de diciembre De ese año Abandona para siempre La pasión de su vida Ya no había que esperar Otra semana Para ver Cómo cambiaba el mundo Hoy en día Hoy en día Ya está uno Cansado Está terminando Puede mirar Para atrás Con satisfacción Yo entrevisté A Eisenhower Entrevisté A Kennedy Entrevisté A De Gaulle Como te contaba A una cantidad de gente Todo eso queda En mi memoria En el último tiempo Era frecuente Encontrarse Con los navasal Caminando de la mano A paso tranquilo Por las calles De Viña del Mar La gente los saludaba Y les expresaba Un gran cariño Con casi 60 años De matrimonio Seguían siendo Esas dos soledades Que algún día Se unieron Para toda la vida Juntos Eran Como una misma persona Por ahí había salido Una entrevista En Viña Que la titularon José María Navasal Dice que si Marina Le suelta la mano Él se cae Algo de eso había De los dos De los dos Lo he hecho de menos Montones Lo he hecho de menos Como persona Y lo he hecho de menos Como comentarista También Me gustaría saber Qué es lo que piensa Él de lo que está pasando Hoy en día En el mundo Creo que nos aclararía Muchas cosas Con esto de ver La visión desde Chile ¿No? Pero no No está José María Navasal Nunca ganó El premio nacional De periodismo Una ironía Del destino Para este chileno Con pasaporte español Yo creo que es una enorme Injusticia Que no se le haya otorgado El premio nacional De periodismo José María Navasal Es lejos Uno de los Más grandes periodistas Que ha tenido este país Y sin embargo No se lo otorgó Mucha gente Que gana premios En este país Es gente que se mueve Para que se los den Navasal jamás Pasaría una cosa así O sea Tenía su propia dignidad La verdad Era fundamental Y la honestidad A toda prueba O sea Tú tenías que vivir De acuerdo a tus principios Y eso era Absolutamente Irrenunciable No importara Que tuvieras que Dejar Perder oportunidades Era mucho más importante La honestidad Y la verdad Contigo mismo Que las oportunidades Que estabas perdiendo Y eso yo se lo agradezco Hasta el día de hoy Y creo que Ha sido Un gran legado La credibilidad De él Tenía que ver Con que él hablaba De los temas Que él sabía No era un periodista Que opinaba Sobre temas Que no les correspondía Opinar Y en ese sentido Fue siempre muy Serio Muy profundo Y Poco frívolo Diría yo Frente a la noticia Que muchas veces Se confunde Con el espectáculo A fines de 1998 Muere en forma trágica Joaquín El hijo mayor De los Navasal Quien entonces Tenía 55 años De edad La relación Padre-hijo Nunca fue muy estrecha Y se vino abajo Literalmente No quiso seguir Adelante En este mundo Derechamente Yo lo noté Porque se Cada vez que había Alguna reunión familiar O alguna cosa Él se despedía De alguna manera Dejaba entender De que él ya había Terminado su ciclo Me acuerdo Para el año nuevo Él dijo No, yo al 2000 No voy a llegar No, yo ya no Ya no me interesa Cambiar de milenio Ah, ya sí Iba ya Porque yo decía Estaba mirando El último año nuevo De Valparaíso Desde la ventana Del departamento No, ella no tenía ganas Víctima de una disfunción Orgánica progresiva El 19 de enero De 1999 Justo a la hora De cierre Del Mercurio José María Navasal Dejó este mundo A su manera La verdad es que Se estremecieron Hasta los más estoicos Porque él pidió La grabación De Sinatra My Way En el momento que ya Descendía Su ataúd Para ser cremado Es el último recuerdo Que nos dejó Este hombre Que enalteció Al periodismo El periodismo No lo enalteció A él Él enalteció Al periodismo Es cierto que Él influía muchísimo En las decisiones Y en cómo tomarlas Y qué sé yo Y realmente Yo te digo Yo no me he repuesto Y creo que no me voy a reposar Nunca O sea La vida así Mi papá Es Hay un hoyo Un menos Que nada Puede llenar Ahora lo he hecho Más de menos Que antes Me gustaría que me explicara Qué pasa En el mundo José María Navasal Fue un profesional A toda prueba Su incansable interés Por el mundo Marcó un hito En el periodismo nacional Muchas veces Enclaustrado En la monótona Actualidad local Fue la ventana La antena Que conectó A nuestro lejano país Con esa aldea global Que es el planeta tierra Tuvo La habilidad De tratar Los grandes temas Y ponerlos A la altura del lector Y del televidente común ¿Qué habría comentado Después Del atentado A las torres gemelas? ¿Estaría inmerso En estos momentos En descifrar Cuáles son las claves Del fundamentalismo Islámico? Sin duda Que su certera mirada Y su facilidad De palabra Se echan mucho de menos En estos momentos De tanta agitación Internacional Lo más probable Es que esté En algún lugar Siguiendo todos Estos acontecimientos Y buscando La forma De hacerlos Más comprensibles Por todos nosotros Gracias Gracias por habernos Acompañado En una nueva edición De Inolvidables Aquí en Canal 13 Cable Gracias